Aquí estamos en el parque Omar, en la misma entrada, es una extensión de muchas hectáreas, es muy bonito, aquí viene mucha gente a hacer ejercicio, y aquí estamos en la misma entrada del parque, esto es Vía Porras, donde está la Casa de la Carne y sale a Vía España, creo. Para allá todo es un gioco de venta y comida, mira, el parque es infinito para allá atrás.